La biografía del barco y de su patrón. En este libro he escrito todas mis experiencias durante más de 50 años en la mar. 50 años, lo sé, lo sé, parezco más joven. Lo primero y antes de orientaros en el mar, es hacerlo en el barco. Tenemos la proa, la pova, los costados se denominan vabor y estribor. Y aunque hay más partes, estas son las más importantes. Y ahora el plan de viaje. Navegaremos rumbo oeste sin alejarnos demasiado de la costa, menos de una milla. Saber el parque meteorológico es fundamental antes de partir. Y hoy nos espera... El movimiento de componente hoy se fuerza a 3 del Andalos Marejano con horas de poco más de un metro y 10 porciones de cubiertos. La visibilidad es buena. En las próximas horas se espera que el viento no vea el componente norte. La mar es impredecible y a veces le da por jugar con nosotros. Así que hay que estar preparado para cualquier imprevisto. Y sin llegar a recurrir a los salvavidas, hay otros elementos esenciales para la seguridad en una embarcación. Mirad esa luz blanca situada en la proa. A estribor veréis otra luz verde y a vabor una luz roja. Son las luces reglamentarias de posición y sirven para que otras embarcaciones, cuando se reduce la visibilidad, nos puedan ver y saber en qué dirección navegamos, especialmente de noche. Por cierto, ¿conocéis las unidades que utilizamos para medir la distancia y la velocidad en el mar? Echad un vistazo a mi diario mientras sigo con los preparativos para zarpar. ¿Todos preparados? ¡Vamos a zarpar! Comprobamos que todos los instrumentos de navegación funcionan correctamente. En el mar, cuanto menos dejemos a la suerte, mejor. Vamos a desatracar para salir del puerto y dirigirnos a la Bocana. Desatracar y Bocana. Dos palabras más con las que quedaréis como expertos marinos. ¡Venga, avante boca! ¡Venga, avante boca! Una vez fuera de los límites del puerto, fijaremos nuestro rumbo. ¡Damos avante toda! A unos diez nudos aproximadamente. ¡Sujetaos! ¡Venga, avante boca! 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 Ahí está. El faro de Santa Catarina. En el mar las cosas se pueden indicar con el ledo o de forma más precisa con su marcación. Sí, marcación Es el ángulo con el que un objeto se abre contando desde nuestra proa Se mide de 0 a 180 grados Ya que al llegar a 180 grados se cambia del estado de referencia El faro de Santa Catarina estaría a 30 grados a valor ¿Veis ese monte? Ahí, a favor Es el monte Otorio Y en una de sus cimas se encuentra la atalaya de Bonitio Es un monte